hola que tal gente de youtube como están me han pedido mucho en los vídeos anteriores me han dejado en sus comentarios que les hiciera un vídeo de cómo conectar una entrada auxiliar a un auto estéreo entonces este pues la verdad han tenido tiempo apenas este me compré un teléfono y estoy grabando con la cámara de mi teléfono entonces este es muy difícil editar los vídeos y grabarlos y después subirlos discúlpenme si me lleva a tardar mucho tiempo bueno a lo que a lo que venimos el vídeo de hoy se trata de cómo conectar una entrada auxiliar a un auto estéreo bien este este es un auto estéreo toca cd aquí en este que en este cuadro de acá llevaba el lector de cds yo se lo quité para ahorrarme espacio el peso que se sobrecaliente para que no se sobrecaliente mucho que haya más fluidez de aire adentro entonces yo se lo quité y le conecte a una entrada de sonido auxiliar como si como en el vídeo y como recordarán en el vídeo anterior de la grabadora este muchos lo hicieron muchos no muchos conectaron en otros en otros lugares igual les quedó perfecto como lo hicieron es bueno que es que tengan iniciativa que experimenten este otros hicieron como yo le hice y les quedó igual les salió muy bien en este en este tutorial en este vídeo yo les presento cómo hacerlo pero en un auto estéreo como verán este auto estéreo de la marca pioneer ya está viejito es de los que leen cd y sacamos la carátula y ahí se ve el lector del cd entonces éste ya es un estereo viejito la verdad muy 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 viejito desde antes de que salieran los los que leen este los que traían entrada auxiliar y los que leen usb es muy viejo la verdad yo lo he hecho en este estéreo actualmente traigo uno en mi carro que es de este tipo no lo quise sacar porque pues me da huevo a quitar el arnés y es un rollote quitar el arnés y cortar cables sacar el estéreo es un rollote lo único que le saqué de la carátula para que vean que en este tipo son y también también se puede este solamente trae sede y radio ya y este payoneer igual bien va a lo que vamos el vídeo de hoy vamos a conectar nuestra entrada de sonido auxiliar en paralelo a la entrada del sonido del radio como en el otro vídeo entonces vamos a desarmar todo y vamos les voy a mostrar la placa la tarjeta por la parte de atrás vale yo aquí ya le he quitado los tornillos nada más es cuestión de de chispar aquí estos tres tornillos aquí y traen tres tornillos de este lado acá también por la parte de atrás trae un tornillo aquí otro tornillo acá uno aquí otro acá este unas varios varios tornillos y ya se los quité entonces vamos a sacar la tarjeta vamos a sacar la tarjeta con un poco de esfuerzo vamos a dejar esto a un lado después lo vamos a necesitar y aquí está la tarjeta vale cabe mencionar que vamos a necesitar también este una bocina de un autoestéreo este es esta es una bocina que yo tengo por ahí con su bafle citó esta es este el sintonizador del radio ese cuadrito que ves que se ve acá vale por la parte de atrás tenemos letras si se dan cuenta a partir a partir de acá hasta acá son los pines del radio tenemos este gnd este fm mat sl c c c c 1 y así hasta hasta llegar hasta acá abajo aquí se ve que dice que es este a ver es que esta cámara como que no enfoca muy bien entonces tenemos que aquí dice aquí dice voltaje directo directo 3 volts r ds que sabe que de datos de datos de datos de datos y hasta el último de los pines viéndolo desde este ángulo desde la parte frontal hasta donde están el los contactos del arnés y los rsa viéndolo desde esta parte así lo volteamos y hasta el último hasta el fondo aquí nos aparecen unas letritas que dice r c h y arriba que dice l c h entonces si tomamos en cuenta en el otro vídeo que lo hicimos igual obviamente quiere decir canal l y canal r de sonido el de en medio el pin de en medio va a ser este nuestra tierra nuestra señal de tierra sale que la podemos también obtener de aquí donde dicen de gnd o aquí donde dice gnd de este pin de donde diga gnd podemos agarrar la tierra siempre y cuando sean en estos pines sale voy a desoldar esto para que lo tengan más nítido más claro y ahorita los veo va sale pues continuando con esto que les quería mostrar ya de soldado se dan cuenta ahí están voltaje 3 datos y canal l canal r de partiendo desde acá aquí si se dan cuenta se ven los pines ahí como van como traspasan la placa partiendo desde acá es el pin 1 número 1 que es esta patita este es la tierra del chasis es esta plaquita este es la es la plaquita partiendo desde el pin 1 el pin 1 es nuestra señal de audio en donde vamos a conectar nuestro plug ya sea este el cablecito rojo o el blanco no importa aquí vamos a conectar el cable rojo o el blanco en el siguiente pin vamos a conectar el cable negro o la tierra como se le conoce y en el siguiente pin vamos a conectar nuestro cable rojo o blanco ya sea si conectamos aquí el blanco obviamente acá vamos a conectar el rojo y en medio el negro si conectamos aquí el blanco el rojo aquí vamos a conectar el negro y en el que sigue vamos a conectar el rojo sale blanco o rojo aquí en las dos l y en r y en el medio vamos a conectar la tierra va pudiera yo conectar el directo este mi club mi jack tres y media lo pudiera conectar en directo pero tengo miedo de que mi de que el cable de tierra este pues me haga me haga hay un mal contacto con la placa este a ver lo voy a soltar así sale para evitarnos de broncas lo voy a soltar así vamos a soltar primero antes que nada antes que todo hay que hay que extrañar lo que vayamos a soltar para que tenga una buena una buena adherencia y no nos ande ahí paseando ahí está bien como la tierra es la que me da un poquito de más trabajo soldar vamos a soldar primero la tierra recuerden que esto que esto va a ir así la tierra en el pin del medio lo soldamos la tierra en el pin del medio si ya lo vieron va vamos a soldar sale ahora el blanco en el canal L se ve sale ahora el rojo en el L o en el que quede espero que sea L o F cuidando muy bien de que no vaya no vayamos a a unirlo con otro con otro pin y así nos va a quedar la tierra en el pin del medio L acá R acá vale va entonces vamos a meter todo ya en su en su caja en su chasis sale ahora metemos lo que es nuestra nuestra carátula ya lo tenemos listo aquí al final del video les voy a dejar unas imágenes este es el arnés de este autoestéreo varía en diferentes autoestéreos este es el arnés en este en este arnés vamos a encontrar cables amarillos rojos morados grises blancos y verdes vale y un negro como en yo supongo que en varios autoestéreos también aquí el negro vamos a identificar el negro el negro es la tierra va a ir directamente al chasis del auto a la tierra del carro el rojo es corriente corriente directa de 12 voltios y el amarillo es ignición esto quiere decir que cuando tú abres el switch dejas pasar corriente hacia este amarillo que se conjunta con este rojo entonces ahí ya enciende el autoestéreo cuando tú abres el switch zoom abres y se prende el autoestéreo como por arte de magia ¿no? pero muchas personas para evitarnos esta bronca del switch y todo ese rollo lo que hacemos es este unir el amarillo con el rojo y el negro y conectarlo así directamente a la batería hacia los 12 voltios y hacia la tierra del carro ¿vale? aquí entonces el verde son bocinas traseras junto con el morado bocinas traseras el blanco y el gris son bocinas delanteras ¿va? estos no los vamos a ocupar porque uno es para el control remoto otro es para las luces para luces audio rítmicas y el otro creo que es una antena no sé qué rollo pero uno es para el control remoto uno para luces y otra antena esto no los vamos a ocupar lo que vamos a ocupar va a ser este la salida morada y la corriente ¿va? donde va a llegar la corriente sale entonces ponemos esto con una cintita ya me la robaron bueno y vamos a conectar el arnés ¿vale? ahí está vamos a probar todo esto con una fuente con una fuente de poder hay que cuidar que los cables que son de las bocinas no choquen no choquen porque si no vamos a hacer un corte y vamos a volar nuestra nuestra fuente de amplificador nuestra si nuestro amplificador porque están chocando están haciendo corto igual cuando vayas a colocar un autoestero en tu carro chica que las terminales de tu bocina no no choquen porque si no vamos a hacer ahí un corte y vamos a echar a perder el autoestero ¿va? vamos a utilizar unos caimanes negro con con verde vamos a apagar tantito la luz negro con verde vamos a poner el negro ya saben que el negro es tierra y el verde con un cachito de estaño esto en si es este la fuente este una de una computadora ya ya lo pasé en el video anterior con el que probé el motor la bomba de gasolina ponemos el verde en el cable negro el cable negro y ponemos el el negro lo ponemos en el cable negro y el caimán verde que es la corriente la ponemos en el cable amarillo y en el rojo unidos ¿vale? entonces vamos a voltear nuestro autoestéreo y le vamos a dar a no faltó conectarlo sale entonces hay que checar que esto no no choque así le damos aquí y ahí estamos ya estamos en marcha ¿vale? tuner no ahorita no dice CD porque no tiene lector de CD si tuviera lector de CD y detectara que hay un CD adentro un CD puesto pues lo empieza empieza a trabajar primero con el CD pero como no hay no hay pues empieza a trabajar con el radio unemos unimos este nuestro cable de las bocinas aquí en el cable morado morado y el otro cable en el cable morado con una línea negra ¿sale? ahí yo ya estoy empezando a escuchar un poquito de estática a ver si ahorita se los muestro para que ustedes también escuchen a escuchar no se preocupen no se preocupen este la estática es es normal en cuanto nosotros conectemos nuestro nuestro club se va a dejar de escuchar la estática aquí el estéreo está prendido como verán este es para subir volumen para bajar tenía su su perilla tenía su taponcito su perilla yo la verdad lo andaba trayendo en el carro pero cuando arreglé el otro me di cuenta que el otro tenía más bajeo tenía más potencia que este este también tiene buena potencia también funciona muy bien me gusta muchísimo pero aquel tiene más potencia el Sony entonces lo quité del carro y puse el otro pero este lo dejé lo dejé arreglado lo dejé listo para volverlo a utilizar entonces me gusta este me gusta mucho está muy bonito ahorita voy a tener un teléfono con que probarlo para que ustedes se den cuenta y aguantenme tantito voy a traer eso sale ya de ese vamos a probarlo con con un este un video un video ah pero antes voy a voy a aislar tantito voy a aislar con cinta para que no vaya a ser corto vamos a echarle cinta aquí al de las bocinas a la unión de la bocina le echamos cinta ahí y y cinta aquí también vale sale sale escuchan ahí la la estática ahorita se le va a quitar voy a dejar esto aquí con le da un vamos a poner un video de nuestro canal conectamos aquí y se acabó en la estática vamos a ponerla aquí vamos a ponerla aquí vamos a ponerla aquí y vamos a ponerla aquí y y y y y Gracias por ver el video. ¿Sale? Entonces, si se puede hacer, se puede reciclar las cosas con un poco de conocimiento, con un poco de intención. Bueno, se puede hacer en este tipo, ya les dije, al final del video les voy a dejar unas imágenes de cómo va conectado, de imágenes de la placa en sí. Y pues nada, espero que les haya gustado el video, que lo hagamos, que lo tengamos bien clarito. Cualquier cosa o duda o sugerencia que tengan ahí en los comentarios, déjenmela. Yo les voy a estar respondiendo poco a poco. Es bueno reciclar, es bueno darle nuevo uso a nuestros aparatos viejosos que tengamos y aprovechar. La verdad, esto es una mina de oro. A mí no me gusta desperdiciar las cosas, no me gusta desperdiciar las tarjetas electrónicas y cosas así. Porque sé que en algún momento le voy a sacar un uso, un provecho. Bueno, entonces es bueno reciclar. Cuídense mucho y no olviden que aquí nos estamos viendo después, ¿sale? Bye, bye.